Hablemos de accidentes y le vamos a contar uno que se ha cobrado la vida de uno de los pasajeros, este Cochabamba. Paradójicamente esta persona ha fallecido a pocos metros de un cartel donde usted lee claramente lo que dice, no corras, no mates y no mueras. Y el conductor hizo todo lo contrario. La tragedia de este accidente inició muchos metros atrás, sin embargo terminó aquí, en la avenida Blanco Galindo, exactamente en el kilómetro 9. Este hecho se produjo cuando una camioneta con cuatro ocupantes que circulaba por el kilómetro 8 en una vía transversal a la avenida Blanco Galindo, choca con dos vehículos que se encontraban estacionados. Posteriormente continúa su marcha, imprime mayor velocidad y llega a la Blanco Galindo. El vehículo se encontraba viniendo a gran velocidad por esta avenida, es sobre esa doca justamente donde perdió el control y posteriormente atravesó toda esta deca de la avenida Blanco Galindo, impactando contra estos dos postes de electricidad. Aún en el lugar se puede evidenciar lamentablemente lo que son los dastros de sangre. Llegar al kilómetro 9, choca con una roca de la rotonda. Por el impulso que llevaba, este vehículo es proyectado en el aire donde daba una vuelta de tonel y posteriormente choca con una vagoneta que se encontraba estacionada. El autito estaba comprando pizza, el otro, y se lo ha llevado por delante. Paradójicamente este vehículo se estrelló a metros de este cartel de la unidad de tránsito que dice, no cojas, no mates, no mueras, te esperan en tu casa. Lastigosamente uno de sus ocupantes no llegó nunca más a su domicilio. A priori de esta vagoneta se encontraban dos menores de edad. Como resultado de este hecho se tiene una persona fallecida que fue trasladada a la UBI, tres personas heridas. El conductor al momento de la intervención presenta hálito alcohólico, se le tomaron las muestras de sangre, está herido en el hospital Viedma. Igual se pasa en el semáforo y la bebida, lamentablemente la bebida. ¿Qué es normal para esta zona los accidentes? ¿Es cada vez? Es cada vez, a la semana, dos o tres veces. ¡Suscríbete al canal!